Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y estos son idols que sufrieron maltrato en la televisión Los programas de televisión coreanos están llenos de bromas y risas Sin embargo, muchos de ellos suelen sorprender a los idols que acuden como invitados Por lo que a veces les parece una broma o un incidente que se convierte en un gran problema Aunque existe un guión para cada espectáculo Los shows donde con frecuencia hay comediantes como parte del equipo de conductores Pueden improvisar y llevar las cosas por rumbos distintos Aunque hay idols que han recibido buenos tratos y han construido buenas relaciones con estos conductores También hay muchos otros que han sido víctimas de malos tratos y humillaciones dentro de estos shows Uno seolhyun, este integrante de IUI estuvo como invitada durante un show de KBS Durante la filmación tuvo un ligero accidente y dejó caer al suelo un huevo Despretando rostros de molestia en sus compañeros del programa Sin embargo, fue un presentador quien cruzó la línea y le dio un golpe a la cabeza El rostro incómodo del idol dejó ver que no se trataba de algo planeado Pero aún así la producción dijo que esta acción no había sido con mala intención 2. Jungkook Este incidente fue tan cruel que incluso las fans de otros grupos han podido conocer la historia De cómo Jungkook fue humillado durante su participación en el programa de Flower Crew El idol fue invitado a este show y acudió con ánimo a la filmación Incluso compró hamburguesas para llevarle a sus compañeros del programa Sin embargo, fue rechazado y además recibió comentarios desagradables Aunque Jungkook estaba recibiendo más votos El idol pidió conseñas que ya no votaran por él Posteriormente abandonó el programa 3. Twice Twice ha aparecido en varias ocasiones en programas junto con Donnie y Connie Sin embargo, en una edición de Idol Room Uno de los conductores empujó en repetidas ocasiones a Jungkook Quien cada vez podía ocultar menos su molestia Incluso cambió de lugar con Daehyun Pero esta última también fue empujada con violencia 4. Suga Durante la primera participación de BTS en Weekly Idol La mayor parte del segmento donde Suga aparecía fue eliminado Muchos dijeron que se debía a que BTS aún no era un grupo tan famoso Ya que esto ha pasado con otras agrupaciones Sin embargo, Suga también preparó un rap para el programa Como agradecimiento por haberlo invitado Sin embargo, los conductores no le dieron importancia ni valor Al trabajo que el idol había puesto en ello 5. FX Las chicas de FX acudieron a Hello Consolor Y en el show se trató un caso de un chico Que no dejaba de llamar gorda a su hermana A pesar de que tenía un peso bajo Cuando le preguntaron Qué era lo que pensaban las chicas de FX Dijo que aunque eran bonitas Había áreas que podían mejorar si bajaban de peso Y estas son situaciones en las que BTS estuvo en peligro Los chicos de BTS son una de las bandas que han sabido cimentar Una gran carrera a pesar de su juventud El grupo de BidHit ha pasado por diferentes vivencias a lo largo de su vida En su carrera que han hecho muy fuerte Han reforzado su personalidad Cada uno de los miembros del grupo Ha sabido cómo mantenerse con los pies en la tierra Lamentablemente muchas veces las personas Se les olvida que ellos también son seres humanos Y se han visto en diferentes momentos En los que han experimentado miedo en carne propia Ya que las fans, haters Incluso de otros idols por accidente o a propósito Los chicos de BTS han estado al borde del peligro En muchas ocasiones Es por eso que aquí hay algunos momentos En los que han puesto su vida en riesgo Uno, Jin en los Idol Athletic Championships Durante esta competencia anual En su edición del año 2016 En la categoría de fútbol El Heung del grupo se lesionó Luego de ser golpeado con el codo A la altura de la nariz Por uno de sus contrarios Jin comenzó a sangrar fuertemente Lo que le ocasionó que saliera del juego Y que muchas fans se preocuparan Aseguraron que esta competencia Era un peligro para los idols Que se disputan el campeonato en cada deporte Rápidamente paramédicos Le brindaron los primeros auxilios Y lo revisaron Y regresaron a su hogar A descansar un poco Después de este incidente Jin poste una foto comentando Que estaba bien Y que no había sufrido una lesión mayor Dos Jungkook en Santiago de Chile Por su paso en Latinoamérica En su gira del año 2017 BTS acudió al país de Chile En donde cientos de fans disfrutaron del concierto Pero algo las dejó preocupadas Y muy consternadas Al cabo del show Jungkook se desmayó Lo cual dejó impactadas a sus fans Que en ese momento no sabían qué hacer Para apoyar al idol Fue requerido que le brindaran Los primeros auxilios Y aire por medio de una bomba Y fue recostado al ras del suelo Para saber qué le pasaba BitHit más tarde salió a informar Que todo se debía a que el idol Se había exigido mucho físicamente Sobre el escenario Los integrantes venían de dar Varias fechas seguidas Ya que no habían espacios Entre shows y shows Y los miembros del grupo Se entregaban en cada presentación Y el cansancio se apoderó de Jungkook 3. Jimin es amenazado Durante una de sus giras En Estados Unidos En el año 2017 El usuario de Twitter Amenazó Con atentar con la vida de Jimin Si es que Jimin Hacía un show En el estado de California La policía fue informada De este hecho Ya que no querían Que nadie corriera riesgos Ante la publicación De esta persona Extremas preocupaciones Fueron tomadas Ya que los insultos Hacia Jimin El bailarín de BTS No paraban Toda ARMY comenzó A difundir la información Haciendo hincapié Si veían a alguien sospechoso Lo reportaran con las autoridades El hashtag ARMY will protect Jimin Se volvió tendencia Aunque la agencia y el grupo No emitieron ninguna postura El poder del fandom Se vio en esta problemática Demostrando que los chicos de BTS Tienen quien los defienda 4. Bi Jin en el concierto de Big Bang En el año 2017 Parvogum asistió Junto con Bi Jin En el concierto de Big Bang A pesar de estar en una parte Muy lejana y oscura Los fans rápidamente Se acercaron a la presencia De estos idols En el recinto Y todo se salió de control Pues de solo tomarles fotos Y video Las fans se acercaron A la zona Donde estaba el actor Y los idols Se tomaron fotos Junto a ellos La incomodidad y miedo Se veían en las estrellas Que aprovecharon Una de las últimas fechas De Big Bang juntos Antes del alistamiento militar 5. Cosas que vuelan Por el escenario Durante el último concierto Que BTS ofreció En la ciudad de Chicago En Estados Unidos Los chicos que estaban Sobre el escenario Fueron objeto de varios golpes Por parte de los fans Que lanzaron artículos El líder ARMY Al darse cuenta De lo que estaba pasando Paró un poco de cantar Para pedirle a ARMY Que parara de inventar regalos Para los miembros Ya que los estaban lastimando También agradeció A todos los que estaban ahí Apoyándolos En cada una de las actividades Pero no soportó Ver que los integrantes De BTS Suprieran en diversas ocasiones Con golpes Accidentalmente de los fans ¿Y BTS pospone Su tour mundial Mabo de Azul? Recientemente Big Hit se comunicó Con las seguidoras Del grupo A través de Weavers Donde compartió Un anuncio importante Mediante el cual Brindaron algunas actualizaciones Acerca de los planes Que seguirán con respecto A sus actividades Particularmente El tour mundial de BTS Corea fue uno de los primeros Países después de China En presentar Un alto número De contagiados Por el corona Y ante ello La empresa anteriormente Canceló la presentación De los chicos Que daría inicio a su tour Con la eventual aparición De más casos En todo el mundo Muchas de las fans De este grupo Comenzaron a cuestionar Acerca de si el resto Del tour será cancelado O seguirá todo De acuerdo a lo planeado A pesar de que Big Hit Había dicho que los chicos Seguirían preparándose Para salir a su gira También informó previamente Que en caso de que hubiera Cambios en la planeación Lo comunicarían enseguida Sin embargo en este momento El tema aún está siendo Puesto en consideración Ahora la empresa Ha confirmado Que habrá cambios En la agenda Que se había compartido Previamente Afirmando que cualquier Cancelación o reprogramación Será basado En lo que cada gobierno A nivel nacional Y local Haya considerado mejor Para la población Por esta razón Aunque están tratando De que la agenda Se mantenga tal cual Cada región recibirá Detalles de manera separada Reconociendo que su prioridad Es la salud Y seguridad de los fans Y el grupo La empresa pide A sus seguidores de BTS Su comprensión Ante la situación Que se vive a nivel mundial ¿Y BTS se sometió A cirugías plásticas? Los idols son conocidos Por tener rostros perfectos Y piel de porcelana A veces su apariencia Parece increíble Que parecen personas irreales Algunos cantantes Por decisión propia O orden de su agencia Se someten A pequeñas cirugías plásticas Para mejorar ciertos aspectos Nariz boca O la llamada operación De doble párpado Pues a veces Por fines estéticos Modifican sus ojos rasgados Sin embargo Hace tiempo surgió Un debate En un portal llamado Pan Donde algunos fans E internautas coreanos Discutieron sobre El aspecto real de BTS Pan es un portal Donde cualquier usuario Puede hacer una publicación Para abrir un debate Sobre cierto tema Los fans y usuarios Proporcionan sus comentarios Al respecto En cuanto a las cirugías La mayoría concluyó Que los chicos No tuvieron que someterse A ninguna operación Pues su apariencia Es la misma Desde que eran niños Los chicos No han cambiado Con los años Sus facciones Siguen siendo las mismas Aunque más definidas Pero desde pequeños Poseen estas características físicas Que los definen A cada uno Jungkook Suga RM B J-Hope Jin Jimin ¿Y tú qué opinas ¿Y tú qué opinas Sobre esto? Sin duda Los chicos de BTS No se han sometido A ninguna cirugía ¿O tú qué opinas? ¿Según tus criterios Se sometieron a alguna cirugía? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya faltan solo 3 mil 500 Así que muy pronto Estaré regalando Este álbum También recuerda Que cuando lleguemos A 75 mil suscriptores Regalaré otro álbum Para los miembros Del canal De mi antiguo canal Koreymas Y también te recuerdo Que hay nuevos productos En la tienda Que está en la pestaña De tienda ¿Y Aaron de BTS Consigue su venganza Contra Jungkook? Aaron le dio al travieso Magne Una muestra De su propia medicina En Room BTS A Jungkook le encanta jugar Pero a veces Puede ponerse Un poco rudo En el episodio 97 De Room BTS BTS tuvo una fiesta De pijamas En la que jugaron Varios juegos Y una ronda De demasiada información TMI Rodeada de almohadas De BT21 La fiesta de pijamas Tiene una forma De resaltar Las tonterías De las personas Y BTS No es una excepción Jungkook Quien nunca puede quedarse quieto Se volvió travieso Entre los jugadores Después de apuñalar A Jimin y J-Hope Con este marcador gigante Pateó el peluche De Koya de Aaron Al otro lado de la habitación ¿Qué hizo el dulce Koya Para merecer este tratamiento? Absolutamente nada Afortunadamente Su mejor amigo Está de espaldas Aaron se vengó de Koya Pateando a Kuki En la estratosfera Haciendo que Jungkook Se echara a reír ¿Es una fiesta de pijamas O una clase De jardín de infantes? El mundo tal vez Nunca lo sepa Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!